Sí, Betito, Pampita, vamos. Bueno, ustedes saben que nuestra producción, tan rigurosa siempre, viene llevando un ranking de preguntas jodidas en la televisión. Por supuesto, ¿quién puede estar arriba en el ranking dejo? Digamos, como en Barcelona, en Real Madrid, la señora Pinta de Gran, que está en 12.320, 12.320 preguntas jodidas, según el ranking elaborado con tantos en la televisión. Pero, ¿saben quién viene ahí peleando el segundo lugar con 1823? ¿Quién? Pampita. ¿Mirá? Sí, Joder. Que tiene, además, una estratagema. Ella viene y te dice, porque vos sos muy cariñosa con las nenas, yo te veo una madraza, te está, ¡pac! Y te tira la que no esperaba. Y si no llorá, yo cuando fui, vi ahí un productor con una cebolla, literalmente, te lo digo, no llorá, 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 ¿viste? Vamos a verlo. Agua. Agua. La siempre fresca y natural Pampita viene mostrándose cada vez más afilada en su rol de entrevistadora, ¿viste? Pasan los programas y sus preguntas van subiendo de intensidad ante el desconcierto de sus entrevistados que no saben para dónde correr. ¿Quieres que le diga una cosa, Doña? Esta muchacha anda más picante que la mismísima Virta con las preguntas incómodas que desparrama por la pantalla. Tantos desfiles que te vimos cerrar con el vestido de novia. Otra más, dale, manda más. ¿Te imaginás literal el verdadero vestido de tu boda a dar ese paso en algún momento? No. Corta la bocha. ¿Y por qué pensás que no querés? Cócate. La verdad que no podría explicar bien. No podría explicar bien eso. Y puede haber más. Te tengo que hacer una pregunta porque yo a Robert no le iba a preguntar si esto era verdad. Ah, sí. Cuidado. Porque él salió orgullosa y no preguntó nada del pasado, pero a Ingrid sí. ¿Te propuso cansamiento, Robert? No. En tu carrera yo creo que pocas veces estuviste así bajo la lupa como en su momento cuando tuviste tu relación con Cristóbal. Sí, escuchen, escuchen. ¿Y lo pudiste soportar bien o te angustiaba en ese momento? Me parece que es mejor hablar de otra cosa. ¿Vos conoces a alguien que se hizo la tira de cola? ¿Cómo? Sí. ¿Tu novia? ¿Cómo? Sí. Sí. Está re contento que lo estás contando acá en el programa. ¿Pero escucha tu novio? Que sos terrible, ¿eh? ¿Es verdad que te ofrecieron 25 mil dólares para tener una canción amorosa? Vi una versión del documental con Shatra y de repente hubo otra versión que se hizo a último momento. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra. Él hizo un saludito nomás en todo el documental. ¿El comedor te lo hiciste? ¿Te recuperaste de todo? ¿Te he tomado cocaína? Yo lo hablé y siento que ya no hay mucho más para aclarar. Por favor, basta. Sé que se viene una serie que van a filmar en Colombia con Sebastián. ¿Pensaste en algún momento de bajarte de ese proyecto? ¿Por qué yo en mi casa? No es difícil trabajar con una expareja, encima ser de que estamos enamorados, va a haber besos de la ficción. ¿Eso es cierto? No, tengo. ¿Cómo te imaginas trabajando con él? Ya lo hablé y siento que ya no hay mucho más para aclarar. Me parece que es mejor hablar de otra cosa. ¿Qué demás? Y cuando le haces comentarios a otra chica en Instagram... Me pones loca, Caro. Espera, espera, espera. No hago muchos comentarios. ¿Cómo pones bombita, jueguito, alguna chica en Instagram? Está hasta los huevos. ¿Alguna vez a Caro le pusiste? Sí, por el sal. Sí, yo creo que sí. Yo acá a usted, te pregunto. Bueno, pará, pará. Va a volver loco. ¿Qué te dice la negra? ¿A qué me va a decir? ¿Por qué no? Si yo te estoy encarando... ¿Aquí yo? Oh, la papita guada, mi amor, nos vemos. Papita, tomá mi teléfono, abrimos, por favor. Esta chiqui no tiene remedio. ¿Cómo estás? ¿Tan vivo? ¿Ten bien? ¿Muy bien? A ver qué tenés puesto de lindos. Mostrame. Mostrame. ¿Por qué está tan excitada, señora? Cálmese. ¿Usted de qué partido es? No es el de Maravittoria. ¿No de qué partido? ¿No de qué partido es fútbol? ¿De qué gris es que se va? ¿Qué equipo? ¿Esa cinturita parece de Thalía? ¿Es natural? Te dice un saludito nomás en todo el documental. Mostrame. ¿Saldrías con Tignelli? No. ¿Es natural? Obviamente llama la atención y es muy especial una expareja que siguen viviendo juntos. Pasó un año y medio y ninguno de los dos rehizo su vida. ¿Me propuso casamiento, Robert? Yo, en el aire, no traiciono. Es el tonito, ¿viste? Tiene como un tonito y una sonrisita como medio de zorritas. De clave la guijón. De zorrita dulce. Después se ofende cuando se lo hacen a ella, ¿eh? Yo me puse nervioso por Conti. Tomá. Vos sabés de poner la alza, ¿sí? Que se corte la luz del canal, quería que vos dices. Está muy bien. Yo creo que este lo tenés que investigar en Instagram. Lo estoy investigando. A todos. Está buenísimo. Porque antes era papita, era like. Y entonces era aburrida. Y ahora está muy picante y está genial. Es lo que nince en las escalilatas de Comodoro. ¡Ninzi! ¡Habla de ser una persona! Me gusta, me gusta. Es la nince de las escalilatas de Comodoro. Bueno, porque también la pandemia, para mí, esta es la pampita de la pandemia, ¿viste? Que tiene los quinotos llenos, tanto tiempo que estuvo guardada. Es como que el veneno te va como, se va macerando a dentro de tuyo. Es como un escorpado en la cosa. Aparte como que los descolocan, los invitados, porque le manda como suavecita la pregunta. Como, ¿y vos te hiciste la tira de cueva? Y la otra es como, no tengo que contener. Pero después se ponen todos como Beto, que se pone todo baboso cuando la va a ver. Ahí se pone, ay, pampita, pam, pampita. Y no se pone babosa conmigo. Aposta ahí.